El boliviano está ayudando a muchos a conseguir la paz interior. Todo utilizando unos juguetes y adornos que según él, relajan la mente y el alma. Son juguetes y adornos cuya combinación de colores fosforescentes y formas ayudan a relajarse, según cuenta su creador. Realmente sí son relajantes este trabajo, el usar el color, el usar las formas, porque las formas son tranquilas también. En el dormitorio se rodea a las personas que quieran relajarse con estos juguetes en forma de animales. Acostados en la cama, se les pasa una luz negra por su cuerpo para quedar completamente relajados. Me sentí tranquila, fue una bonita experiencia, me sentí relajada. A parte de que él pueda hacer todos estos animales como son y ponerle estos colores y lo que te transmite, es un arte realmente todo lo que él hace. Son varias las familias que buscan a Juan Carlos, quien a lo largo de 20 años ha perfeccionado su técnica de relajación, construyendo sus adornos y juguetes en su taller. Cuenta que al principio no tenía este fin. Llevan para eso, para estar tranquilos, relajarse, que los colores les alegra la vida, esas opiniones he tenido. A su habilidad para la combinación de colores, le añadió constantes lecturas sobre meditación. He visto que hay personas que eligen colores alegres para borrar su tristeza. Muchos compran sus trabajos y le piden pasar por su casa para armonizar sus hogares. ¿Cuáles son los colores que nos producen alegría? Los colores que tienden a la gama de amarillos y rojos. Los padres de familia que lo practiquen aconsejan realizarlo cada domingo para que las familias inicien su semana con mucha energía y paz interior. Desde La Paz Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias! ¡Gracias!